Y de una conductora que está ahí porque anda con un tipo desde hace 25 años que la tiene sentada en ese sillón. Anet Kuguru se le fue con todo a Andrea Legarreta y Carmen Armendariz durante una reciente entrevista con la periodista Ana María Alvarado. Anet dijo detestarla, tildándola de estúpida y sin cerebro. Además, asegura tener pruebas que confirman la presunta relación que Andrea Legarreta tiene con un ejecutivo de Televisa. ¿Será cierto? No lo sé, tú dime. La conductora conocida por su participación en programas como Venga la Alegría no escatimó palabras para manifestar su desagrado hacia sus colegas, alegando que las detesta y que merecen lo peor. En el diálogo sin censura con Ana María Alvarado y Carlo Uriel, Kuguru reveló una rivalidad que data de 16 años con Legarreta, a quien no dudó en calificar como estúpida. La ex conductora de hoy amenazó con demandar a Legarreta y soltar toda la sopa sobre la vida personal de la también actriz. Anet Kuguru argumentó que un rumor divulgado por Andrea Legarreta fue la razón detrás de su salida del programa Hoy, desencadenando una prolongada guerra de declaraciones entre ambas. Según Kuguru, Legarreta mantiene una relación con un ejecutivo de Televisa, lo que explicaría su permanencia en el programa Matutín. Kuguru afirmó poseer pruebas de esta acusación. La conductora hizo hincapié en el daño causado por Andrea Legarreta y Carmen Armendariz, acusándolas de crear chismes y comportarse como personas perjudiciales. En sus propias palabras, se merecen lo peor por destruir carreras y difamar a otros. Anet Kuguru también compartió que hace 16 años estuvo en Hoy, pero tuvo que abandonar el programa debido a un chisme proveniente de Carmen Armendariz y una conductora no identificada. En medio de sus declaraciones, Kuguru calificó a Legarreta como estúpida y cuestionó su inteligencia al hablar mal de ella, la madre de los hijos del jefe de ambas, Alejandro Benítez, un alto ejecutivo de Televisa. Cabe destacar que este conflicto se intensificó cuando Andrea Legarreta mencionó en una entrevista con Mara Patricia Castañeda, que se distanció de Kuguru tras tomar una decisión que tuvo consecuencias negativas. Se trataba de un rumor que sugería que Anet había engañado a su esposo Alejandro Benítez con Raúl Araiza, rumor que le costó el divorcio y al supuesto veto laboral en diversas televisoras. En 2019, en una entrevista con En tus batallas, te venga la alegría, Anet Kuguru confirmó que tras su divorcio en 2011, recibió la orden de que no se le ofreciera trabajo en ninguna televisora, teatro o cine, quedando vetada en el medio. ¿Anet Kuguru tiene suficientes razones para detestar a Andrea Legarreta? Respóndenos en los comentarios. Espera, no te vayas sin antes ver la curiosa historia detrás del último romance de la fallecida Talina Fernández. Su hija se lo presentó en un sueño un día antes de conocerlo en persona. En el siguiente video te revelo todos los detalles.